Buenos días, un gusto saludarles, soy Jessy Tobar, concejala del GAD Municipal de La Tacunga, presidenta del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y también presido la Comisión Permanente de Igualdad y Género y estoy desde luego coordinando las mesas temáticas que tenemos acá en La Tacunga como mesa de género, la mesa para la reivindicación del trabajo infantil, la de jóvenes, las de personas con discapacidad, es decir, en base a los seis ejes que nosotros estamos considerando y los cinco enfoques que tenemos a nivel nacional, estamos trabajando aquí en el territorio. ¿Qué me puede comentar acerca del posicionamiento a la Junta Cantonal de la Protección de Derechos, que se tiene entendido que es un abogado, un psicólogo y una trabajadora social? Bueno, cumpliendo con las disposiciones que se encuentran para el funcionamiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos ha seguido un proceso, entre ellos se nombraron las comisiones respectivas, tanto para la selección como también en el caso de las calificaciones, en el caso de impugnaciones y también para posibilitar, en base a un cronograma que lo planificó el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y elaboró también una lista de personas que eran las idóneas para que formen las comisiones. Consideramos importante también nombrar una abeduría a fin de que este proceso de selección de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos se lo haga como tiene que ser, con la debida transparencia y que esto posibilite también que los mejores hombres y las mejores mujeres profesionales y como seres humanos vengan a ser parte de esta junta que fundamentalmente es quienes asumen un reto importante, una responsabilidad también para ejecutar todo lo que está dentro de la normativa respectiva. ¿Este servicio llegaría a ser gratuito? Sí, el servicio se lo ha venido dando, lo que pasa es que como no se tenía asignaciones presupuestarias para el personal, tuvimos que trabajar para cumplir lo que dice la normativa y también para cumplir con la ciudadanía con compañeros que tienen el perfil profesional pero que son de otros departamentos del municipio. Ahora en cambio ya tenemos nuestros propios servidores municipales en esos puestos específicos y esto va a permitir también que se pueda cumplir con la responsabilidad que se ha venido cumpliendo pero también cubriendo otras horas porque usted sabe los casos que se presentan no solamente son dentro de las ocho horas laborables, también son fuera de las mismas y también los sábados y los domingos. Gracias. 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 Gracias.